Finalmente la tragedia se consumó y a vísperas del primer domingo de Adviento se formalizó el cierre del seminario de la diócesis de San Rafael en la provincia de Mendoza en Argentina. Simplemente una breve recapitulación. Este seminario era un seminario relativamente joven, tenía una treintena de años fundado. Había sido fundado por el antecesor del actual obispo de Monseñor Taussig y había sido fundado con un gran celo apostólico con el apoyo directo de San Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI. Porque desde su fundación este seminario encontró bastantes dificultades. Dificultades de quienes no querían un seminario donde se recibiera la formación tradicional que dicho sea de paso es también bastante característica de los fieles de San Rafael en Mendoza. En el sur de la provincia de Mendoza. Y una de las cosas sorprendentes es que este seminario ha proporcionado una muy buena formación teológica, litúrgica y también pastoral. Porque varios de los exalumnos de este seminario han constituido comunidades católicas muy provechosas. Han sido fundadores de comunidades católicas de mucho bien para la iglesia. Han sido párrocos, han terminado de profesores en algunos otros lugares, incluso fuera de la Argentina por su buena formación teológica. Y en consecuencia es un seminario que ha dado frutos enormes. La razón por la cual el seminario se cerró sigue siendo una razón misteriosa. La sucesión de acontecimientos o si quieren el cronograma de los acontecimientos son relativamente indicativos de cuál podría ser la razón del cierre del seminario. Pero lo que sabemos es esto. Viene el COVID, no puede haber misa, no puede haber distribución de la comunión. Finalmente hay acuerdos generales y acuerdos locales. Es decir, en cada una de las provincias argentinas. Y cuando comienzan a reabrirse los templos, la Conferencia Episcopal Argentina publica una serie de recomendaciones, como siempre de las mejores. Siempre he dicho que los católicos hasta ahora hemos demostrado ser los mejores ciudadanos y los más responsables. Y una de las cosas que recomendó la Conferencia Episcopal Argentina como forma de asegurar la práctica más segura en términos de higiene y de prevención de la transmisión del COVID fue que la comunión se diera en la mano. Una vez más, fue una sugerencia de la Conferencia Episcopal Argentina. Y esto no digo para quitarle el peso, porque no es una sugerencia menor, pero fue una sugerencia. Y esto, cuando Monseñor Taussig, que en múltiples ocasiones es señalado que es un buen pastor, es un buen obispo, y que lo que está haciendo es obedecer lo que ha recibido de Roma, y que creo que muchos de los maltratos y de las agresiones que ha recibido no son merecidas, tiene que obedecer a Roma, especialmente si el pedido de Roma es un pedido específico del Papa. Monseñor Taussig gobierna sobre una diócesis donde mucha gente recibe la comunión en la boca, y mucha gente prefiere ya sea la misa tradicional o la versión, digamos, del novus ordo, pero celebrada con mucha reverencia, sin actos, digamos, impropios que mucha gente introduce en la liturgia, y con mucha reverencia, especialmente a la hora de comulgar. Entonces, sabemos que Monseñor Taussig pide que la comunión, los sacerdotes la den en la mano y solo en la mano, que es una decisión que él ha tomado como obispo, inspirado en las sugerencias de la Conferencia Episcopal Argentina, y es sabido que el rector del seminario decide dar la comunión de acuerdo a la conciencia de los fieles, que no es poca cosa. Es verdad que hay un tema de obediencia, pero también hay un tema de conciencia. Entonces, aquí está la dificultad de encontrar el punto que la sabiduría cristiana debería proporcionar. Y resulta que el rector del seminario tiene que renunciar, ¿no? Los comunicados dicen que él renuncia, está claro, o sea, hay que ser ciego para no saber que le pidieron la renuncia. Y luego se supo que varios formadores del seminario coincidían en que en la celebración eucarística que se realizara al interior del seminario, la comunión debía darse según la conciencia de los fieles, en este caso los seminaristas, que aparentemente en su mayoría, si es que no su totalidad, preferían recibir en la boca. Un vocero de la diócesis de San Rafael posteriormente dice que anuncia, Mons. Ortausí primero anuncia que se cierra el seminario, que es una decisión de la Santa Sede, que él no tiene explicaciones, y esto es trágico, que él tiene que obedecer, y es verdad que tiene que obedecer como obispo, y que se cierra el seminario. Y esto es una decisión desconcertante. El seminario era, digamos, la perla de esta diócesis. Y el seminario tiene ocasiones que han venido de muchos rincones de San Rafael, de la diócesis, y de muchos rincones de gente modesta, de gente muy sencilla. Entonces no se vuelve un seminario, como muchos dicen, un seminario tradicionalista, donde vendía toda la gente que resiste al Papa Francisco. Eso no es verdad. Eso es absolutamente falso. Pero cuando implican de por qué el seminario no puede seguir, un vocero del episcopado, un sacerdote, dice que la razón es que no es posible encontrar suficientes sacerdotes que sean obedientes al obispo y al Papa en este tema de la comunión como para mantener el seminario abierto. Y, digamos, a admisión de culpar el levo de pruebas, como se dice en el mundo del derecho. Básicamente, este monseñor, este vocero, estaba dejando en claro que el seminario se cerraba por el debate de la comunión en la boca. Entonces, miren, hermanos, yo comulgo en la boca y de rodillas, pero todo este tiempo de la pandemia, porque así lo ha pedido mi arzobispo, comulgo en la mano. Sé de personas para quienes comulgan en la mano es una irreverencia invencible, lo piensan en conciencia, y yo los respeto. Pero yo entiendo que hay que obedecer al obispo. Ahora, que el tema de la obediencia al obispo escale de tal manera que se decida cerrar el seminario, es algo incomprensible. Entonces, yo creo, cuando el monseñor Taussig dijo que él iba a cerrar el seminario a pedido del Vaticano, y que él no tenía una explicación porque le habían dicho simplemente que había que cerrarlo. Pero si nosotros tenemos en cuenta que hace muy poco el monseñor Taussig estuvo en el Vaticano para, supongo, coordinar los detalles, y se encontró con el Santo Padre, es difícil pensar, y acá no quiero suponer nada de monseñor Taussig, a quien, como digo, considero un buen hombre y un buen pastor, que ha sido muchas veces injustamente vilipendiado y maltratado, pero es difícil pensar que en ese encuentro monseñor Taussig no aprovechó la oportunidad para decirle al Santo Padre, Santo Padre, ¿por qué estamos cerrando el seminario? Monseñor Taussig simplemente volvió de Roma diciendo que estaba confirmado el cierre del seminario, y esto partió del corazón a la gente que ya tenía de suyo el corazón partido con el anuncio original, porque la esperanza es que monseñor Taussig yendo a Roma iba a poder hablar con las distintas autoridades, con el cardenal Beniamino Estela, el prefecto de la congregación para el clero bajo quien está la formación de los seminarios ahora, con el cardenal Pietro Parolin, el cardenal secretario de Estado, y sabemos que se reunió también con el Papa, con el Santo Padre. Entonces, ¿por qué este cierre del seminario? ¿Por qué ya de esta manera definitiva los muchachos ya están siendo enviados a casa? Tengo entendido que algunos que tienen sospecha de COVID o que se han enfermado con el COVID permanecen aún en el seminario, pero que básicamente ya todo se acabó, y estos jóvenes van a tener que buscar otro lugar donde ser sacerdotes. Entonces, esperemos, no sabemos qué tipo de veto ha puesto el Vaticano sobre estas vocaciones, si estas vocaciones deciden ir a un seminario donde se sienten confortables, donde saben que van a recibir la formación que anhelaban, ¿qué pasa si el Papa o el Obispo han puesto una marca negra sobre ellos? No, miren, este ha sido básicamente expulsado o suspendido de las clases en el seminario de San Rafael, y la consecuencia es que a estas jóvenes ocasiones, que son numerosas, a mí me enviaron la lista con la fotografía de los muchachos, con los nombres, con el lugar de proveniencia, con la edad, y la foto es conmovedora, porque son muchachos sencillos que simplemente quieren servir a Dios. Entonces, espero que esto no signifique que a estas vocaciones las están empujando a los sectores antipapa, incluyendo al sisma del efebre. Allí los van a recibir con brazos abiertos. Y si es que las autoridades eclesiásticas en San Rafael creen que a estas vocaciones les pueden negar la formación del seminario donde estaban contentos y enviarlos a algún otro seminario esperando que vuelvan a su tierra, tengan la certeza que ese va a ser el caso con una minúscula minoría si es que alguno, porque nadie va a querer servir o muy pocas personas van a querer servir en una diócesis donde se ha demostrado que no son queridos. Que tengas un buen día.